Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos amiguitos a un nuevo video, mi querido jardinero. ¿Cómo han estado amigos? Espero que haya estado súper bien, recuerden, mi nombre es Jorleni, para los que no me conocen y soy un amante de las plantas, así que también te invito a que te suscribas al canal para que compartamos juntos. No se te olvide dejarme un like si también vas de pasada, para que así vemos a muchos amiguitos, así como has llegado tú, y se vengan a dar una deliciosa comidita a través de las pupilas de los ojos, aquí en este canal amigos. El día de hoy te traigo esta hermosa Siempre Viva, pero también te voy a contar la historia de ella. Resulta amigos que antes a mí no me atraían las plantas, no me atraían para nada, pero anduve de visita a mi familia y en la casa de una tía vi esta plantita. De todas, esta me llamó la atención por sus botoncitos bonitos y preciosos que tiene, pero la planta de ella estaba súper pequeñita, de hecho la tenía en una matera muy pequeña, la planta estaba como por acá y llena de flores, o sea estaba bien redondita la plantita. Entonces yo le dije a mi tía, le digo esa planta, sí me dijo, de hecho mi esposo me trajo una ramita de puerto, me dice, ya me comenzó a decir todo ella y yo muy llamativa me fui, me acerqué, observé la plantita, observé sus botoncitos muy de este color tan lindo que tiene. Y yo, ay pero qué cosa más linda tía, le digo yo, pero está súper pequeña la planta, estaba muy pequeña la plantita y pues le digo con pena. Y cruceando y le digo, ay le digo, mire tía, parece que esas dos ramitas que están creciendo son las plantitas, son de ella, le digo. En serio, me dice, fíjate que no me había fijado que tenía eso ahí, me dice mi tía, si querés, me dice, sacátelo y te lo llevas, yo voy a hacer maravillas con la planta grande, me dice, si es que se reproduce por semilla, me dice. Aunque Chilo me trajo, me dice, una ramita, entonces yo, ay yo feliz brincando de una ramita, de un pie, de un pie por ahí, yo, ay tan feliz, me voy y me compro, me busco un botecito, de hecho me había comido un maruchán, y ahí en ese botecito le hice hoyito, puse tierrita, busqué tierrita y me traigo mis plantitas. Yo me traía hasta Puerto Cabeza, que viene siendo otro pueblo, bien chineadita, bien acariciando, bien, una de las plantas más lindas de mi vida, según que yo había encontrado, pues la siempre viva. Entonces, me dice mi tía, bueno, no me dice nada, bien, llego a puerto, verdad, que estoy inventando, llego a puerto. Ay, miren amigos, un gorrión. Llego a puerto, amigos, y allí estaba mi mami, yo le digo, mami, me encontré una maravilla que yo jamás había visto en mi vida, y me dice, ay que, y eso me dice, si es una plantita, le digo, eran dos plantitas, de hecho dos plantitas súper chiquitas. Yo me subo arriba de un tapezco, bueno, de un tapezco, ahí dejé mi plantita arriba de un tapezco, tapezco, le dicen, ahí anda, donde ponen las cosas, un tapezco. Y le digo, cuidadito, se me va a quedar esta planta, mañana yo salgo, yo tengo que llevar esa planta, sí o sí. Y me vine, amigos, y se me quedó mi plantita. Ay, Dios, yo venía en todo el camino, ay, mi plantita, mi plantita, mi plantita. Y eso de que no era tan amante a las plantas. Entonces, paso, amigo, que le digo, mami, la llamo cuando llegué, mami, por favor, ahí dejé mi plantita siempre, bueno, no le conocía el nombre, ahí dejé mi plantita, le digo que me regalo a mi tía, por favor, por favor, se lo pido. Guárdeme o siembre la planta, le digo yo, por favor, no me la vaya a dejar morir, le digo yo, cuídeme mi plantita, le digo, hay un montón de recomendaciones que le di, que hasta mi mami, pues ahí estaba, sembró la plantita, se dio, creció. Y duró como un año más o menos floreciendo, la planta nunca le daba semilla, porque ya la tenía debajo del piso y no le daba mucho el sol. Entonces, esta planta se da como en semisombra también y le dura como mucho más, la flor se llenaba de flor. Era un gran matón, pero llenito de flor. Cuando llegué yo, que ella ya se venía, que ella ya se venía, yo llegué y le digo, mami, la planta no tiene semilla, no sé cómo vamos a hacer, porque ya me gustan las plantas. O sea, ya comenzaron a gustarme las plantas y pues me fui a traer mi planta, pero no tenía semilla, entonces lo que hice fue que arriesgándome arranqué ramitas, corté ramitas. Es una planta súper fácil de reproducir por rama, amigo. Tú solo vienes y cortas por aquí y pones en agua unos dos dillitas en semisombra y después las siembras. Al sol no importa, las siembras y se te da súper bien. Es una planta muy resistente que se da por semilla en abundante. Y pues bonita, casi no le da plaga de hecho y te da muy bien. Solo tienes que estar resembrando, volviendo a resembrar y esta planta se da súper bien. Yo ya llevo un buen tiempo con ella y nunca me ha dejado de gustar. Siempre me encanta, me fascina ese color. Conseguí, amigos, en blanco y en rosado del vivero y no se me dieron. De hecho, la quise reproducir por semilla y tampoco se me dio, así que creo que fue un fracaso con ellas. No se me dieron. Pero esta sí, amigos, la he tenido y la sigo teniendo y la voy a seguir teniendo y cuidando porque es una de mis plantas favoritas. No sé si a ti te gusta, si te gusta, pues no se te olvide de dejarme un like. Deja un comentario que te ha parecido el video. Si no estás suscrito, ya te invito a suscribirte, activar la campanita para más contenido, amiguitos. Le hablo su amiguita Jorlenia, amigos. Con mucho más. Muchas gracias. Hasta la vista. Chao, amiguitos. Chao, amiguitos. Chao, amiguitos.